¿Qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? El kilogramos por metro cúbico, que es lo mismo que gramos por centímetros cúbicos o gramos por mililitros, donde la fórmula que se utiliza será densidad es igual a masa sobre volumen, donde la D representará densidad, la M representará masa y la V representará volumen. ¿Qué es la densidad? Ahora vamos con un problema relacionado a la densidad. El problema dice así. Determine la densidad del cubo, cuyo volumen es de 8 centímetros cúbicos y el cual tiene una masa de 24 gramos. Primero anotamos los datos del problema, que sería el volumen del cubo, que es de 8 centímetros cúbicos, la masa del cubo, que serían 24 gramos, y lo que tenemos que hallar, que sería la densidad. Para el procedimiento, tenemos que recordar la fórmula de la densidad, que es D igual a masa sobre volumen. Entonces, ponemos la masa, que sería 24 gramos, sobre el volumen, que sería 8 centímetros cúbicos. Dividimos esto y nos queda 3. Por lo tanto, la densidad del cubo sería de 3 gramos sobre centímetros cúbicos.